...izquierda Juan Comínges y como único punta en el área Hernán Rengifo. Aquí está el Perú 3, Costa Rica 1 desde Iquitos. Son imágenes que ya les podemos ofrecer del triunfo peruano. Atención, la acción del primer gol. Controla la pelota Chávez, el centro será de Miguel Torres, que actuó como volante por derecha, Hernán Rengifo. El delantero del Lech Postman de Polonia, marcaba el 1 a 0. Ahí está el centro. Ahí estaba entonces el cabezazo excelente de Hernán Rengifo. El Charapa hizo gol en su tierra. Desde otro ángulo, el tanto nacional, el 1 a 0, cuando se cumplían 31 minutos en la primera etapa. Luego llega este penal de Juan Comínges. Él venía cerrando bien su zona, alcanza a trabar dentro del área. Es discutible la acción, pero el juez da el penal y al pisar. De penal ponía el 1 a 1 cuando corrían 37. Con ese marcador se fueron al descanso. Luego este centro, habiendo el segundo tiempo, el pivoteo de Daniel Chávez y Carlos Zambrano. De cabeza, el zaguero central, ponía el 2 a 1 para Perú. Corría un minuto del segundo tiempo. Otra vez, el centro desde la derecha de Juan Comínges. Pasado. Jugada preparada al segundo palo. El pivoteo hacia el medio. Y una posición algo incómoda, pero impone su estatura. Carlos Zambrano, el defensa del Schalke, 0-4. Y el 2 a 1 del elenco peruano. Desde otro ángulo, podemos observar el segundo tanto de Perú. Cuatro minutos después, cuando vemos la celebración del elenco nacional. Cuatro minutos después, excelente el tiro libre de Martín Hidalgo. Junto al poste izquierdo de la Bahía Tica. Estaba de capitán Martín Hidalgo a esas alturas. Marcaba el 2 a 1, perdón, el 3 a 1 para el elenco nacional. Otra vez, desde otro ángulo, observa el excelente tiro libre. Besa el poste y se va al fondo de la Bahía Costa Ricense. Estuvo lleno el estadio Max Augustin y vivió una fiesta siguiendo a la selección peruana. Otra acción, Daniel Chávez por el medio para Hernán Rengifo, que le pega de zurda. La pelota contra el poste pudo ser, pudo ser el 4 a 1 de Perú. Donde destacaron, destacaron los repatriados. Ataque Tico, la pelota cerca de la Bahía de George Forsyth. Que fue reemplazado por Raúl Fernández sobre el final, sobre los últimos 10 minutos. Hubo algunas escaramuzas, algún conflicto, se avecinaba una bronca, afortunadamente no pasó a mayores. Y entonces, de este modo, de este modo se concretó el triunfo peruano. Tenemos más desde Iquitos en algunos minutos, pero queremos agradecer a nuestro corresponsal Jorge Carrillo, que colaboró con Miguel Gutiérrez, con Gustavo Valdivia. También a la gente de Canal 19 de Iquitos, Carlos Cornejo, Douglas Flores. ¿Es mucho pedido? No, no, yo creo que estuve, las pocas que estuve traté de hacerlas y gracias a Dios se entró una. Con esta presentación, ¿cómo a catalogas? ¿Están ahí presentes los que a veces no están siendo convocados ahí? Yo creo que sí, a pesar del poco tiempo de preparación que tuvimos con Chemo, plasmamos lo que él quiso. Él verá quién de nosotros le puede ayudar a seguir adelante en esto. Muy bien, ahí estaba la palabra de Hernán Rengifo. Seguimos recibiendo imágenes que, bueno, estamos tratando de editar, a ver si podemos ofrecérselas en unos minutos más. En la Fórmula 1 hoy, Bernie Eccleston, el men de la Fórmula 1, algo seguirán recibiendo ocasiones en los próximos amistosos que se avecinan. Tenemos ya mismo declaraciones del saguero central, Carlos Zambrano, que fue el autor del primer gol peruano ante el cuadro, perdón, del segundo gol peruano ante el cuadro costarricense. Aquí está Carlos Zambrano. ¿Es algo medio con duda? Pero poco a poco soltándose, ¿qué mejor va el gol? No, perdón, nada, sí, un poco en los primeros minutos. Tengo que asentarme un poco, pero igual sentí el apoyo de todos mis compañeros. Creo que todos los 90 minutos todo el equipo se entregó al máximo y gracias a Dios el valor resultado. Lo que no pudiste hacer hace tres años, por acá lo marcaste. No, me dieron la oportunidad y creo que es la pensada de se aprovechar, al igual que todos mis compañeros. Creo que esta gente joven puso todo por demostrarle al peru y al profesor que le podemos servir. ¿Cuántos partidos tiene con las selecciones mayores? Parece que te dice como 100. Muy bien, ahí se dan las palabras de Carlos Zambrano. Y algunas declaraciones de Daniel Chávez al término del partido fueron figuras ambos en el equipo nacional. Mañana mucho más detalles del triunfo peruano, mucho más imágenes, más declaraciones, más del ambiente también.